¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra Catán del Mariachi Juvenil, primera clase. Y hoy 26 del mes de mayo, se homenaje con muchísimo cariño para Ema, de parte de todos sus colaboradores del grupo de trabajo JM. Esperamos que la pases muy bien al son del Mariachi Juvenil, primera clase. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. ¡Suscríbete! 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 acá hay una muy buenas tardes para todos regálenme una bulla el aplauso maravilloso para demás en sus 15 añitos son 15, cierto mi amor todas las mujeres cumplen 15 años una y otra y otra vez por eso los sombreras amamos así que sin más preámbulo mi mariachi vamos a por eso happy birthday happy birthday Que te cumplas feliz, que no puedo pasar con ti. Que te sigas subiendo hasta el año 100 mil. Que te sigas conmigo y que cumplas muchos años. Que te estás cumpliendo años. Que te regalas de ver y todos. Que te bendiga y que cumplas muchos años. Que te estás cumpliendo años. Que te guste, que te regalas de ver y todos. ¿Eso es fuerte? Ahí vamos a acordar un ejercicio. Vamos a acordar con emoción. Vamos a decirle con amor que... Que te invitamos y que salgan mucho más. Que la mujer no tiene que cuidar. Que es parte donde la vida le mandará. ¡Arriba! Que nos cumpla feliz y feliz. Deseamos todos en esta reunión. Que nos cumpla feliz y feliz. Deseamos todos en esta reunión. Dos familiares llegaron aquí. ¡A tu familia le entregaron aquí! ¡A tu familia le sacaron! ¡Somos emisión de mamá! ¡Mamá! 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 ¿A quién te quiere más? ¿A quién? Si no, a los hijos Sólo habrá confesión de resistencia Todos los esfuerzos y esperanzas Para que no desvanezca un poder Para que cuando crezca, llegue muy lejos Y pueden alcanzar un momento en la mañana Si no, a los hijos se van a buscar a Dios El río de la nación, por qué no se pasan Sobre el amor, el río que te pido Como le pido a Dios, y ya para vencer Que estés conmigo Con esta canción bien bonita para que todos te cantemos, Amiga Con mucho cariño para ti, Emma Estás feliz Tu eres mi hermana, el alma del mente, la amigo ¡Vamos! Tú no tendrías que por cuentas de cuentas despiertas Eres tu corazón, una empresa de puertas abiertas Tu veré, un gran tema se crea en horas y cierras No preciso ni decir Todo esto que me diga Me devuelvo así sentir Que eres un gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Me devuelvo así sentir Que eres un gran amigo No es ser… ¡Lo lo 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 halo! No lo 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 Lalalalalala ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo les estamos haciendo todas? ¡Bien! ¿Dónde están las mujeres divinas de esta tarde? A la que más alto levante la mano le va a regalar uno de los mariachis aquí aquí. ¡Bondidas! Para todas esas mamasotas, mujeres divinas, ¿Eso qué dice? Así. ¡El aplauso para ustedes! Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo. ¡Ayúdenme! Pidieron que cantara. ¡Castores! Y yo canté unas dos. En contra de ellas, de pronto quise haciendo un caballero. Su pelo ya pintaba algunas canas. El hijo de Jesús, mi hermano, compañero. ¡Nueve mil decenas de las danas! Te dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si a él opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron Que si a él opinaba diferente, sería porque jamás Quiero que levanten la mano los hombres que sufrimos por el maltrato de las mujeres Allá atrás, vea, lo tienen bien relegado, atrás de mí se le nota ¿Qué más ha soportado los fracasos? Pues siempre lo dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos, más nunca le arrejo con mis heridas Se tiene que sufrir y yo no sé al mar En las horas más hermosas de mi vida, me hace un salvo a la fiesta de alma No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos No hubiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos El corazón, los ponernos, por una madre sin caminar Los sonrumbos con un son que adonista en mi familia El corazón, los sonrumbos con un sonrumbos con un saludo en mi familia Los sonrumbos con un cariño Vamos a continuar con ese homenaje que tenemos separado para ti Con eso que dice Así Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras diversas o rimobrosas Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé Y desde cuando llegaste de repente mi corazón me empieza a notar Sabes una cosa Te quiero reina hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero y que sin ti me muero Si estás en la de los dos, sabes una cosa Sabes una cosa Y esa próxima, ahora quiero decir Nos sigamos abiertos para bailar Para que me acompañe con las palmas en tu día Y esto es una, así Arriba Chaco, chaco, chaco Eso Y esto es una, así Y esto es una, así Arriba Chaco, chaco Y esto es una, así Arriba Y esto es una, así Arriba En tu frente Con olor y las perlas del mar Y esto es una, así Y esto es una, así Arriba Y esto es una, así Y esto es una, así Y esto es una, así ¿Ema Chavérez? ¿Cómo? Pues digámosle Mi Ema Porque ahora en adelante se das bien Mi Ema Bala, la balba, arriba, 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 arriba Y al saber que no me interesa ver que me descanso te digo Mi Ema Ay, mi Ema, mi Ema, mi Ema Es un hombre que yo llevo Vamos con la palma, 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 palma Ok, 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 ok Quiero que todos los que quieren a Ema me regalen una bulla ¡Papá! ¿Qué me ha hecho? ¿O no es el mariano? ¿Todos? ¡Papá! 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 Yo, amamos que yo soy muy bueno Soy demasiado Estoy pasadísimo Ay, mi semillosito me hizo esa costa dormirme ¡Papá! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá, papá! A ver, ¿dónde están las que se mandan solas? ¿Dónde? No, no les creo. ¿Dónde están las que no necesitan permiso de nadie? ¿Va a ser que no sea nadie? Vamos a ver. A la que más grita le crea. La que más grita le crea. Esto merece... ¡Un, dos, tres! ¡Valque! ¡Que lo vuelva! 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 ¡No se ilusione, mi amor! ¡Que suscita ser bien! ¡Eso no me hicieron! ¡Mi amor! ¡Sáqueme tres compañeras que me atreven! ¡Sáquen tres! ¡Cuatro! ¡Eso! Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por su bendito querer La mujer que me envía con otro se lo cumple en su nombre ¡Labor! 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 Porque si quiero beber ¡Labor! Voy a volver mi amiga Por su bendito querer y que me traiga más guaro ¡Labor! Porque si quiero beber ¡Labor! Voy a volver mi amiga Por su bendito querer ¡Labor! Mi amor vaya escojo un mariachi Que quiera esos degenerados se lo regalen ¡Sí! Todo suyo ¡Oh! 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 ¿Cuál le gusta más? ¿El chocolatico? ¡No! ¡Todo no! ¡Galosa no! Mi amor vaya escojo uno también de esos degenerados ¡Escogí al del instrumento grande! ¡Sí! 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 Cójale el instrumento al compañero Cójale el instrumento así ¡Vaya coja uno también! ¿El de la trompeta? ¿Prefieres el de la trompeta a platea o de la trompeta? ¡Ah! ¡El que la tiene plateada! ¡La trompeta! ¡Señoritas! van a coger al mariachi en la cadera con las dos manos echa de mano mi amor que igual no me vea fea eso es y ella es así usualmente terrible terrible la verdad yo me preocuparía 1, 2, 1, 2, 3 go se prendo la fiesta y esta la chiva de de traigan la misera porque voy a dar seduchón 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 y ella clava asólla asimaturo que no hay grito ay no hay no hay y no soy su carpintero ay Dios mío me vienen sudando que es ese orgullo mis amores bal, 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 bal manos en la cintura mirando al mariachi manos en la cintura mirando al mariachi 1, 2, 3 mariachi En mis días y en mis noches Me da el niño de siempre Yo soy el del contento Yo te digo Dice Ema Y saliendo así Les celebramos el cumpleaños todos los días A todas esas tres Mi amor cuando quiera, donde quiera y para las que sea Y en mis días y en mis noches Si me las me las viento Mi sueño de contento te digo Oh vale Y todo diciendo Jamai Mi 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 de esta manera lo dejamos esperamos que le hayan pasado muy bien recuerden seguirnos en todas las redes sociales facebook, instagram, tiktok, youtube, onlyfans datacredito ¿tienes datacredito? normaliza sus tendaciones no, David Plata sí, David Plata también síganme en David Plata, mi amor consígneme ya síganos como mariachi joven de primera clase hasta una próxima oportunidad chao hola amigos, ¿cómo están? y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook, youtube, instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook, en youtube y en instagram que venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar